Todos organizados, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, nosotros, para abatir hasta donde sea posible todos los índices definitivos de Seguridad Pública. En este mes ha sido un mes moderado en comparación con otros meses. Entonces, hasta ahorita tenemos 85 residuos en el transcurso del día de ayer, por eso hacen 85, esperemos que esta tendencia siga, estaremos haciendo esfuerzo todos los meses y todos los días para bajar este índice.